Vivirás dentro de 80.000 metros cuadrados de áreas verdes. Tendrás acceso a los puntos más importantes del puerto por el costo de un solo camión. Y por el puente Víctor Sánchez Tapia estarás a tan solo 4 minutos de la zona industrial y tejería. Este lugar se llama Lomas de Río Medio 4, el corazón de Veracruz.